Con la reactivación económica y la apertura de negocios en la isla, las autoridades llevan a cabo las revisiones para que se cumplan todos los protocolos sanitarios dentro de los establecimientos con giro de restaurant bar que, a decir del tercer regidor del Ayuntamiento de Cozumel, Miguel Juan Santa María Casanova, con la atención de ciudadanos, estos sitios deben ser regulados para evitar la aglomeración de personas al interior. Se saturan. Entonces estamos muy al pendiente de que uno cumplan con los espacios entre comensales, sana distancia y que tengan su señal ética además de cumplir con estas normas. Explicó que quienes no cumplan son posibles acreedores a una sanción que será determinada por la autoridad pertinente. Son probables a sanción, ya ni siquiera es a percibimiento o llamado de atención, se llama sanción porque todos ellos están en el entendido de que no pueden brindar servicios si no cumplen con estas medidas. Recordó que en su mayoría los restaurant bar ya aperturaron, algunos de ellos permanecen cerrados. Muchos no han aperturado porque esta situación de pandemia y de nueva realidad por el COVID-19 ha provocado que muchos económicamente estén casi por los suelos y no tienen los medios para reaperturar. Los que ya aperturaron han tenido que cumplir con las normas de que el personal cumpla con las medidas sanitarias, además de tomar los cursos y tener los elementos para poder atender a los clientes. No solo hayan tomado los cursos y tengan las medidas, sino que se cumplan con la sana distancia. Añadió que permanecerán las visitas por parte del Departamento de Verificación y Ordenamiento Comercial a negocios que decidieron abrir sus puertas. Los centros nocturnos y bares lo harán hasta que el semáforo epidemiológico cambie a color verde.